Esta bonita producción musical Hey, 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 hey Pero el mundo siempre hay que comprender Que encontrarte todo, nada a ver Que donde te sé, cuéntame en el tracé Y te conocí, te adorame El mundo siempre se pone puro Tú y yo adentro A todos los invito Porque es un besito El mundo siempre se pone puro Que tú se pone caliente A todos los invito Porque es un besito Que tú se pone puro Tú y yo adentro A todos los invito Porque es un besito Que tú se pone puro Que tú se pone caliente A todos los invito Porque es un besito Así, así ¡Góselo! Hey, 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 hey En el mundo siempre hay que comprender Que encontrarte todo, nada a la vez Que donde te sigo Porque es un besito Porque es un besito Que donde te sigo Porque es un besito Porque es un besito Esto se pone caliente, a todos los híbridos, por el ronmecito Esto se pone frío, tú y yo adentro, a todos los híbridos, por el ronmecito Esto se pone frío, esto se pone caliente, a todos los híbridos, por el ronmecito En el mundo siempre hay que comprender Que no atrasa todo por nada a la vez Que no tendrás el cuadrado en el francés Y en el mundo siempre hay que comprender una vez Esto se pone frío, tú y yo adentro, a todos los híbridos, por el ronmecito Esto se pone frío, esto se pone caliente, a todos los híbridos, por el ronmecito Esto se pone frío, tú y yo adentro, a todos los híbridos, por el ronmecito Esto se pone frío, esto se pone caliente, a todos los híbridos, por el ronmecito ¡Ajá!